Bendecido día tengan todos ustedes que con humildad y sencillez se acercan a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es miércoles 21 del mes de abril. La iglesia en este día recuerda la memoria de San Anselmo, obispo y doctor de la iglesia. Ella celebra este gran santo también que ayudó y que también es doctor con su sabia doctrina, sabias inspiraciones de parte de Dios. Ayuda también en la doctrina y la fe de nuestra iglesia católica. También ofrecemos esta santa Eucaristía por todos los enfermos, especialmente por lo que tienen cáncer, por lo que han contraído el COVID-19. Para que Dios pase su mano, senadora, sobre ellos y le restablezca la salud. La ofrezco por ti, por tu familia, por tus necesidades, por tu empleo. Si no lo tienes, para que Dios te conceda la gracia de tener un empleo digno, justo, para que puedas llevar lo necesario también a tu familia. La ofrezco esta santa Eucaristía por el eterno descanso de Aurora Pérez Ledesma, Cresencio Pérez y por Heliodigna Molina Di Sembrano, para que Dios les perdone sus pecados y les permita gozar de su presencia en el cielo. Con humildad, con sencillez, vamos a vivir esta santa Eucaristía. Mi boca, Señor, se llene de alabanzas, para que pueda cantarte, y así mis labios se llenarán de júbilo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes, y con tu espíritu, con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, oh Cristo, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa, y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu unigénito, Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la Santa Palabra de Dios. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos iliciados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 65 respondemos todos, las obras del Señor son admirables, aleluya, todos las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable, todos las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera, y celebre con cánticos tu nombre, admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres, todos las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme, y los hizo cruzar el cordón a pie en cuto, llenémonos por eso de gozo y gratitud, el Señor es eterno y poderoso, todos las obras del Señor son admirables, aleluya. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Yo soy el pan de la vida El que viene a mi no tendrá hambre Y el que cree en mi Nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho Me han visto y no creen Todo aquel que me da El Padre viene hacia mi Y al que viene a mi yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada De lo que el me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre Consiste en que todo el que vea al Hijo Y crea en el Tenga vida eterna Y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendecido día Tengan todos ustedes Que se acercan a esta celebración De la Eucaristía En este día miércoles Estamos en esta continuación Continuación De la lectura del libro De los hechos de los apóstoles Apareció un hombre llamado Esteban Hombre que hacía prodigios Milagros y obras buenas De parte del Señor Porque el Espíritu Santo Estaba en él Lo del Sanedrín Le dieron muerte Con mentiras Con blasfemia Falso testimonio Lo condujeron a la muerte Y lo asesinaron Y en medio de esto Es lo que nos presenta La lectura del día de hoy El mismo día de la muerte De Esteban Se desató una violenta persecución Contra la comunidad cristiana De Jerusalén Y todos Menos los apóstoles Se dispersaron por Judea Y por San María La muerte de un hombre Esa sangre derramada Por Esteban El primer mártir De nuestra iglesia Va a desatar Una abundante Predicación Por todas partes Porque va a llevar A la gente A dispersarse Es decir A ir a otros lugares Y allí se van a colocar También a evangelizar Es un momento doloroso Por la muerte De Esteban Pero es un momento De alegría Porque eso Conllevó A que se abriera También el panorama Para la predicación En distintas partes Y empezaran A repartirse Para ir a predicar A otras partes Se dispersaron Todos los seguidores Menos los apóstoles Como lo expresa El capítulo 8 De este libro De los hechos De los apóstoles Unos hombres Piadosos Sepultaron a Esteban Hicieron gran duelo Por él Y va a aparecer También en escena Un hombre Que va a ser Perseguidor Aferro De la iglesia De la doctrina Que estaba Empezando a nacer Por la predicación De los apóstoles Y ese hombre Es Saulo De Tarso Un hombre Que va a buscar A la gente Se lo va a llevar Y los va a meter Presos En Jerusalén Ese hombre Va a tener Disposición Para ir a buscar En todas partes Aquellos Que seguían La doctrina De Jesús De Nazaret Y los iba A meter En la cárcel Por eso Dice Los hechos De los apóstoles Saulo Hacía estragos En la iglesia Entraba En las casas Para llevarse A hombres Y mujeres Y meterlos En la cárcel A causa De la predicación A causa De la doctrina De Jesús De Nazaret A causa De esa invitación A asumir Compromiso De la buena noticia De salvación Este hombre Que va a ser Un perseguidor Férreo De la iglesia Sin piedad Que busca A la gente Después le va a llegar El momento De darle cuentas A aquel A quien Él está Persiguiendo De una manera Grande Dios Tiene algo Preparado Para él Pero antes De que esto suceda Esteban Anunciaba Con milagros Prodicios Y señales Lo que es Dios En la vida De un hombre Cuando se le Abre el corazón Va a aparecer Otra persona También Al estilo De Esteban Que va a anunciar Con valentía La palabra De Dios Y ese hombre Se llamaba Felipe Dice Felipe Bajó A la ciudad De Samaria Y predicaba Ahí a Cristo Esta dispersión Conllevó A que Felipe También Fuera A Samaria Y no solamente Fue allá A quedarse Con los brazos Cruzados Con miedo Porque lo fueron A agarrar La persecución Que fueron Que fueron A decir Que estaba Hablando En nombre De Cristo A él No le Importó Eso A él Lo único Que le Importaba Era Predicar Anunciar La buena Noticia De salvación Como lo expresa Esta lectura Felipe Bajó A la ciudad De Samaria Y predicaba Ahí a Cristo A quien Predicaba A Cristo Y tú Cuando vas De un lugar A otro Predicas A Cristo Predica La buena Noticia De salvación Predicas Lo que hemos Escuchado En el Evangelio De San Juan Cuando Jesús Nos sigue Dando Ese gran Discurso Del pan De la vida De la Eucaristía De acercarnos A ese pan Que nos da Vida eterna Será que También Tú Predicas Esa buena Noticia De parte Del Señor Y dice La multitud Escuchaba Con atención Lo que decía Felipe Porque Habían oído Hablar De los milagros Que hacía Y lo estaban Viendo Un hombre Que está Haciendo Milagros Y obras Porque El Espíritu Santo Está en él Predicaba La gente Lo escuchaba Anunciaba A Cristo A través De las obras Y la gente Lo podía Ver Lo podía Comprobar Y así Y así Es Como tú También Tienes que Dar a Conocer A Cristo Que la Gente Vea Que tú Verdaderamente Tienes una Entrega Por el Señor Que tú Verdaderamente Asumes Un compromiso De anunciar La buena Noticia Ese evangelio Hecho Vida En Jesús De Nazaret Que se nos ha Quedado Que se nos ha Dado Y que tenemos Que transmitir También a los Demás La Eucaristía Sacramento De amor Discurso Del pan Eucarístico Del pan De la salvación Ya que Jesús Dice Yo soy el pan De la vida Esa vida Que se nos da En la Eucaristía Para que cada uno Pueda A tener fortaleza Tener valentía No tener miedo Para hacer Lo que hizo Esteban Para hacer Lo que hizo Felipe Predicaba Predicar A Cristo A los demás Sin miedo Con valentía Con humildad Jesús tampoco Tuvo miedo En anunciar A la gente Que el era El pan De la vida Y si el nos dice Yo soy el pan De la vida Nosotros Tenemos que asumirlo Nosotros Tenemos que vivirlo Nosotros Tenemos que pasar A degustar De ese pan De la vida Que se hace Presente En cada Eucaristía Lo recibimos Unos Presencialmente Otros A través De las redes Sociales En su vivencia De la Eucaristía Lo reciben Espiritualmente Porque Dios Cristo A Cristo Jesús ¿Por qué? Porque la multitud Escuchaba Con atención Lo que decía Felipe Porque Felipe Entendió Que el Señor Lo es Todo en la vida Felipe Asumió Esas palabras De Cristo El que viene A mí No tendrá Hambre Y el que cree En mí Nunca tendrá Sed Asumió Las palabras De Cristo Ese pan Verdadero Ese pan De la vida Se adhirió Al Señor Creyó En Jesús De Nazaret Y le tuvo Esa fortaleza Para anunciar La buena noticia De muchos Poseídos Salían Los espíritus Inmundos Lanzando Gritos Y muchos Paralíticos Iniciados Quedaban Curados Esto despertó Gran alegría En aquella Ciudad Porque todo Lo que Felipe Hacía Lo hacía En el nombre Del Señor Dios Estaba Con Felipe Para que anunciara Para que Predicara Para que Por medio De los milagros Y obras Que hacía La gente Se convenciera De que hay Un Dios Vivo Y resucitado De que había Que adherirse A Cristo Creer En las palabras Del Señor Asumir Un compromiso Con humildad Y sencillez Ese compromiso Que tú Tienes que asumir Tú y tu familia Vayan a la Eucaristía Si tu esposo Tu sí o no Quieren ir No te enojes Ve tú Y preséntalos Ante el altar Del Señor Para que Dios Toque sus corazones Y puedan asumir Ese compromiso De ir Al encuentro De Jesús Eucaristía Eucaristía Pan de vida Eterna Para creer En Él Para nunca más Tener hambre Para nunca más Tener sed Porque Jesús Es el pan De la vida Esa vida Que se nos da En abundancia Y dice Jesús En el evangelio De San Juan Pero como ya Les he dicho Me han visto Y no creen Todo aquel Que me da el Padre Viene hacia mí Y al que viene a mí Yo no lo echaré fuera Porque he bajado Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió Acerquémonos al Señor Él No nos va a correr Por nuestros pecados Se va a alegrar Porque vamos a cambiar Porque vamos a tener Un motivo de conversión Porque estamos entendiendo Que nos tenemos Que acercar al Señor Para tener vida En abundancia Y dejar esa mala Vida De pecado Porque Él es el pan De la vida Tenemos que creer En Él Asumir nuestro compromiso Y además Dice Jesús Y la voluntad Del que me envió Es que yo no pierda Nada De lo que Él me ha dado Sino que lo resucite En el último día La resurrección Asumamos Nuestro compromiso Estamos celebrando La cincuentena pascual 50 días de alegría Desde la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Que se nos abre A nosotros también La puerta De la resurrección Por eso No tengamos miedo De anunciar La buena noticia De salvación Porque Si morimos Para este mundo Nacemos para Dios Por medio De la resurrección Que el Señor También nos concederá A cada uno de nosotros En el último día Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En este momento De presentar las ofrendas Del pan Y el vino Ante la presencia Del Señor Te invito a ti Con humildad Con sencillez A presentar tu vida Y tu familia Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este Por este Por este Que nos Viste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Y el vino Tú No Los Diste Fruto De la Vida El trabajo De los Hombres Te presentamos Amos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Hora de hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus Manos Este Sacrificio Para el Avanza Y gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y el De toda Su Santa Iglesia Concédenos Señor Vivir Siempre Llenos De gratitud Por estos Misterios Pascuales Que celebramos Para que Continuamente Renovados Por su Acción Se Conviertan Para nosotros En causa De eterna Felicidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Nuestro Deber Y Fuente De Salvación Glorificarte Siempre Señor Pero Más Que Nunca En Este Tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue Inmolado Porque Continuamente Se Ofrece Por Nosotros E Intercede Por Todos Ante Ti El Que Inmolado En La Cruz Venció A La Muerte Y Una Vez Muerto Vive Para Siempre Por Eso Con Esta Difusión Del Gozo Pascual El Mundo Entero Se Desborda De Alegría También Los Coros Celestiales Los Ángeles Y Los Arcángeles Cantan Sin Cesar El Higno De Tu Gloria Santo 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 Es El Nombre Del Señor Santo 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 Es Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna Hosanna En El Cielo Hosanna Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Bendito El que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna Hosanna en el cielo, Hosanna Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío, Sánanos Señor, llénanos de ti Señor Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Sánanos Señor, llénanos de ti Señor Y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Silvestre San Miguel Arcángel Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merecamos por tu vico Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar todos alabanzas Por Cristo con el y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Lleno de alegría por ser y con Dios Vamos a decir todos juntos La oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz de co, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedrón la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Como Hijo de Dios Y en el Espíritu de Cristo Resucitado Nos damos el abrazo De la paz Se les aprecia Con todo el corazón Cortero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cortero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cortero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amén Cuántas veces escuché Que había alguien a mi lado Dispuesto a dar mi amor Sin ninguna condición Y hoy te descubro allí Poco oculto en ese pan Silente y amoroso Esperándome en el altar Pan de vida eterna Sangre del Señor Sangre del Señor Alimento de vida Que espera día a día Solo por mí Pan de vida eterna Pan de vida eterna Sangre del Señor El recuerdo más hermoso De la entrega amorosa Que hiciste es por mí Pacientemente espera Que mi corazón Que mi corazón te abra Pues en mí quieres morar Y dar mi vida nueva en ti Y aunque indignas No mires mi miseria Pues en tu bondad inmensa Me llena Me llenas de tu amor Pan de vida eterna Pan de vida eterna Sangre del Señor Sangre del Señor Alimento de vida Que espera día a día Solo por mí Resucitó el Señor Y nos iluminó a nosotros Los redimidos Con su sangre Aleluya Oremos Señor y Dios nuestro Escucha nuestras oraciones Para que por la participación En los sacramentos De nuestra redención Nos ayude en la vida presente Y nos alcance Las alegrías eternas Por el Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu trabajo Y te acompañe Para siempre Amén Se les aprecia Con todo el corazón Dios Les bendiga Nos vemos mañana Para el estreno De la Santa Misa A las 8 y 45 De la mañana Hora de Venezuela No faltes Que Dios Les acompañe siempre